Quiero ver a todo el mundo ahí con las manos arriba, vamos ¿Sienten eso? Vamos Yo, yo, ah, basta ya de entrevistas y de documentales Que si un libro, que si un viaje, que si los festivales, que si agencia, que si la revista Que si reggaetón y afinar a ser martineros que hoy no aquí en la asociación Que si no soy profesional, que mi amor no es suficiente Que si el paisa no es confiable porque lo apoya la gente Que si soy de tal barrio, que si yo he matado gente y los hijos de mami, mami, jugando a ser delincuentes Basta ya de dementes y de peñas saturadas, donde plantan progresistas que al final no dicen nada De lenguas enredadas, de tatuajes, de problemas, de jóvenes sin cojones, flores de explosión suprema Basta del mismo tema, que si yo salí del palmo, que si el mudo, que si el chiva, que si el cojo, que si el manco Que si soy antropólogo, que si soy profesor, que si el rap cubano tiene lo que perdió Nueva York Que si revolución, que maltratas a las mujeres, criticas a todo el mundo y tú no sabes ni quién eres Que si siento suerte, Irak, Afganistán, cinco familias cubanas preguntan Y volverán, basta ya de mismo pan Precios caros en mercados, descaros en bancados, juicios disimulados Que si tu pareja es negra, que así no entra a mi casa Que el bolsillo no le pesa, no quiero mezcla de raza Basta que si las pasas, que si los pelos lacios Que si pasas trabajo y resides en un palacio Que háblame despacio, que nunca has impresionado Al que no ha pasado mucho, pero siempre ha sido un pesado Basta ya, hasta las cuartes sexto Maestros sin ceremonias compitiendo por un puesto Pretextos, y si mis textos no te bastan Será que mi realidad con la tuya no contrasta Basta ya de plasta, quisiera ser honesto Reyes sin corona, siguen ocupando puestos Basta ya de basta, basta ya me va a un sexto Que las neuronas se gastan, se gastan, se gastan Pero yo tengo el respuesto Vamos, caracas, mano arriba Hasta que se termine el beat Esto no se da todos los días Esto no se da todos los años Mano arriba hasta que se acabe el beat, vamos Ahí, siéntelo Siente eso Yo creo que ya no quiero cantar más aquí Me ha tenido demasiado con esta noche ya De verdad, de corazón se los digo Uno de los mejores días que me he sentido en mi carrera Ya he o 10 años De corazón se los digo Somos lo mismo Somos la misma cosa Miro para el público aquí Lo que veo son caras cubanas Caras colombianas Caras puertorriqueñas Todos somos lo mismo Lo que hace falta es que nosotros mismos lo entendamos Ahí es donde está un mensaje Gracias, pues Caracas Los quiero Así es como no es para mí trabajar para ustedes Un millón de gracias Un millón de gracias